Ahí Coño Sigue ahí, sigue ahí, no cambie Hay un hueco ahí, entre Eso Vamos Déjalo parado, déjalo parado Perdonaron a Ibaba En la zona No, esa, esa, esa Eso Ahí, dos Eso es, asútalo, asútalo Ahora por el medio Ahí Eso es Ahí Lo perdonó Lo ayudó el queche El queche no lo ayudó Chúbalo Chúbalo Chupiconazo Cógela Busador Tira Tira Tírale la segunda Vamos U Considering la segunda ¡Gracias!